Pues nada chavales, queda inaugurado al 100% el torneo 3 vs 3 Como podéis observar en este tweet, tenéis que leer el tweet longer Para saber que necesitáis para participar y demás Ya lo leeremos, mínimo 250 pagos de premio Y 2 de 3 miembros del trío tienen que estar suscritos Así que nada, lo más importante evidentemente, ¿cuándo? 2 y 3 de julio Lo digo para que... Ah, que pensáis a otra semana, ay no, pero es que esta semana no puedo Mal, mal suerte tío Vale, os voy avisando para que vais dejando, para que vayáis dejando la agenda libre Segundo, evidentemente, Capitán si quiere regalar una suscripción o lo que sea Para que por lo menos 2 de 3 estén suscritos Pues tiene que tener la cuenta vinculada en el apartado de hashtag subs En mi Discord, ¿vale? Y si vinculáis vuestra cuenta de Twitch con el Discord, ver el apartado de hashtag subs Ahí tenéis los formularios Aquí tenéis el formulario, ¿vale? Que es bastante simple Tenéis que poner el correo, ¿vale? Para que se os guarde como que... Entre comillas, para que no me troleéis y demás Y que se os guarde solo una respuesta Y aquí pues decís si vais full team o no Si va full team, sí Y responde aquí Si no, pues no Y ya respondes tú todo lo demás Tranquilete, ¿vale? Como por ejemplo ha contestado aquí mi compa Que ha puesto, ¿tienes trío? Pero sí Y ha puesto aquí la info del primer integrante y del segundo integrante, ¿vale? Como podéis ver aquí Luego ya evidentemente yo compruebo quién está suscrito, quién no, etc, etc Para que no me la intentéis colar Pero bueno Región, pues aquí ponéis de qué región sois El ID de Twitch, el ID de Discord El nombre de Mike y el Twitter En caso de que tengáis que contactar con alguno de vosotros En caso de que no tengáis trío Ni pareja O vayáis solo o lo que sea Deberéis estar suscritos ¿Vale? Eso como mínimo Y luego El último día Pues ya os encontramos nosotros un trío Preferiblemente de la misma región, ¿vale? Para que tampoco se líe mucho Así que nada Aquí tenemos los formularios, ¿vale? Sigamos leyendo esto En cada trío habrá un capitán Que actuará de portavoz a la hora de mandar el formulario Hablar con los rivales Y confirmar los resultados Por favor Esto es importante, ¿vale? No quiero ver Un formulario de un nota Y luego ver un formulario de otro pavo Que ya estaba en un grupo antes Y que ha mandado los mismos datos que el anterior Pero es que luego hay un tercero Que manda los mismos datos que los dos anteriores Lo digo porque ha pasado, ¿vale? El turno empieza a las 6 ¿Vale? No voy a cambiar la hora Lo digo porque A mí me tienen que hacer de cámara Porque no puedo entrar en el mail Entonces Mi compa Miguelón Si se quiere ir a las 12 A dormir Y si hay muchos equipos O tardamos mucho En hacer el torneo O lo que sea Pues no se va a poder ir A las 10, 11, 12 A la hora que le dé la gana, tío ¿Vale? Así que como mucho Os quiero de 6 a 6 y cuarto Y a partir de ahí Pues ya vais hablando Según las brackets Que nosotros crearemos Y Eh... Enseñaremos como Dos horas antes más o menos Una hora antes como siempre Entonces el sábado Se jugarán todas las rondas Y el domingo La semifinal Y final ¿Vale? Que serán Bo 1 Y luego la semifinal Y la final Serán Bo 3 Dicho esto Luego lo de las reglas Eh... Lo único que he hecho Ha sido cambiar En el anterior Aquí ponía Just O sea Duel 2 vs 2 Ahora he puesto Just 3 vs 3 Supongo que estaba ahí bien Y luego en vez de Draft Duel Pues he puesto Draft Just Luego nivel T 1500 de oro Pausa normal Bonus time Región EU siempre A no ser que coincidan Pues 2 DNA Y el Low Delay Para no tener que esperar Los 3 minutos Y yo por favor La gente Que vaya A entrar Al torneo Tío Que se lea esto Por favor O sea Os lo tenéis que leer todo Pero y yo Esto Imprescindible Para los capitanes Que vayáis a crear Porque si no Estáis troleando Porque ya me vais a poner Preguntillas por discos No sé que No sé cuánto Que qué hago Y yo Punto Y al final El premio ¿No? 150 dólares Que solo se va a llevar El ganador Así que no quiero Ningún llorica En el En el segundo puesto Diciéndome Pero nosotros No ganamos dinero ¿Qué quiere ganar? 5 euros Por favor Que se tienen que dividir Entre 6 No me toquen los huevos 50 dólares Para cada integrante Del trío Que se mandará Justo después Del torneo Y demás Muchas gracias Por el apoyo Que tuvo el primero Y el segundo Y espero que La peña Que mande el formulario Sepa Al 99,9% Que va a participar Lo digo porque Sobre todo En el primero En el segundo Ya no pasó nada Pero en el primero Hubo peña Que mandó el formulario Y cuando tocaba Estar Para el torneo Se dieron la fuga ¿Vale? Y en caso de que No podáis Y hayáis mandado El formulario Pues por favor Me lo decís Cuanto antes Para revisar El formulario Quitaros De De las respuestas O Encontraros Otro trío O lo que sea Tenéis hasta el 1 de julio A las 23 y 59 Para apuntaros Si sois De EU Y si sois De NA Pues Os dejaré 4 o 5 orillas más Como yo vea Algún formulario A las 6 de la mañana Que ponga Europa Me voy a limpiar El culo con él ¿Vale? Pero bueno eso Espero que haya quedado Todo clarito Chavales Y si tenéis cualquier duda Me lo podéis preguntar Por Twitch O por Discord Podéis Podéis hablar Lo que sea Cualquier duda Primero pensad Pensad bien En la duda ¿Vale? Porque estoy viendo Estoy viendo Ya la tibia Pregunta de Tengo que estar Suscrito Para poder participar ¿Qué día ¿Qué día empieza? ¿A qué hora Tengo que estar? ¿Qué tengo que poner? ¿Cuándo creo la partida? Etcétera 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 Yo todo esto Lo estoy inventando Lo digo porque ha pasado ¿Vale? Y mira que lo he dejado Todo bastante clarito En caso de que no Se haya quedado Nada claro O sea En caso de que os haya quedado En caso de que os hayáis quedado Alguna duda Perdón Es que no sé ni lo que digo Me lo podéis decir Y yo os lo dejo claro Y ya está Muchas gracias A todos los que vayáis a participar Y un besito Y suerte Bueno chavales Se me había olvidado deciros Pequeño postdata En la descripción os dejo el link Por si sois unos vagos Y no queréis poner Exclamación Discord En el chat de Twitch Pues os dejo el link Para uniros a mi Discord ¿Vale? Un besito Gracias por ver el video